Música 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 No luchan en la estuche Música Oh, lejos de su pinche madre Déjame pasar ¿Qué? ¿Qué? ¿Le estás dando un pinche beso a tu pinche hermanito? ¿Cuál beso, güey? Nosotros si nos queremos Nosotros siempre andamos juntos Ay, por favor El wherever ahorita anda en Rusia El wherever es un pendejo En eso si coincidimos ¿Ves como nos llamamos, güey? A ver, güey Si nada más eres tú, güey A mí no me interesa Nos vemos, güey ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué te hace? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo pinche Cristiano Ronaldo de Petatiux? ¿Y a dónde vas? Lo vas a atropellar a este cabrón ¿Por qué? Ya le chingamos su iPhone 7 Su iPhone 7 Es que lleva 6 que pierda el güey Si lo estás escuchando, ¿no? Si lo estás escuchando, ¿no? Ya están Estos güeyes Son con los que vas a grabarlo en mi canal Te dijo, ¿no? Ah, con estos güeyes Si Que les digo, que se estacionan aquí, ¿no? Si, que se queden Que no estén haciendo el ridículo Pinches drogadictos de mierda ¿Qué están tocando ahí? ¿Eh? No se van a robar nada, güey Estos güeyes hacen pintas, güey Ten cuidado Estacionense ahí Ahorita se los traigo Páganos Qué pedo pinche escorpión Qué cara de mi miembro Qué me ves, pendejo Qué guapo que estás Mira, pinche Esos son los youtubers, güey Qué pinche pena, ¿no? Qué pedo Chido Ahorita regresamos Ahí estacionense Si lo tuviera de frente ¿Qué le diría? Hijo Pues un saludote grandotote ¿Le daría un beso en la boca? Eh, no No Es que ese güeyes Pero me cae que sí le beso las patas, chico A huevo Pues adivina qué, mire ¡Chiii! Ahora pásale a besar las patas ¿Por qué si se las ve? Eso, chingada Gracias Gracias ¿Nunca habías tenido tantas personas en tu cara, hermano, verdad? Sí Sí Sí, hemos hecho con grupos grandes Sí, músico ¿En serio? Sí Ah A ver, es que también me faltó preguntarles, ¿qué? ¿Dónde tiene su carro? ¿Los voy a llevar a algún lugar? ¿Los regreso aquí? ¿Qué hacemos? Sí, aquí tenemos los carros Sí, aquí tenemos los carros Ah, ok Sí, aquí tenemos Marca para las cámaras de adelante, chico Ok, señor Por favor, Lion, ¿te acuerdas de hacer nada más la entrada? Al final ¿La entrada de que se suben? Ajá Ok Vale, marca ¿Con el audio tienes, ya? ¿O lo grabo? Ok Ustedes me dicen, muchachos Están embarcando el banco A ver, ¿quién nos está marcando? A ver, shhh Guarda el silencio Vamos a ver, ¿quién? ¿También tienes más espacio para acá? ¿Para hoy? ¿Sí, bueno? Sí, Alex ¿Quién habla? Alex, vamos a hablar de Genaro, de Fox Ah, permítame, es que está grabando ¿Perdón? ¡Está grabando! ¡Bueno! Este sí es como mazo público, son morenos ¿Conocen a ellos? ¡Qué horrible! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¡No! ¡No son sus vecinos! Aquí estamos, Lion ¿Me asuntado de editar? Estoy prendiendo audio No, fíjate que antes sí Ahorita hay una madre que se llama Final Cut Pero, sí, pero la nueva versión Lo haces como si estuvieras en vivo Como si estuvieras switcheando en vivo, güey Entonces, está tu cuadrito aquí Con tus cuatro cámaras, por ejemplo Y literal, güey, vas dándole click A la que quieres que hable ¿Me explicó? Pero, pues, no están puestas Como que en ningún tiempo, güey Se cinquean primero Es el multicam Vas como editando en vivo ¿No? Le vas cambiando la cámara que quieres Si quieres el two-shot En corto, en chico A ver ¿Podrías hablar poco? ¿Quién es el chavito? El pan El pan El pan No las subas, güey Me van a empezar Hola, hola, hola Me van a empezar a trollear Que maltrato niños Ya sabes Ya sabes Ya sabes Espérame Déjame quitar estas madres ¿Te preocupa? Si se baja el escorpión Es un piso Es un piso Espérame, déjame bajarme Ok Y cuando vas manejando No te ve la rasilla Y te pita Si, si, güey Aparte ya estaban conectadísimos, güey Los policías Así Así Un día Vuelve platanito Nos ponen la araña, cabrón Entonces estuvo muy cagado Entonces ya se convirtió en rolling gag Cada vez que veo a estos güeyes Les viento su madre Se cagan de risa Y le chingan Por eso te ponen la araña Marca por favor ¿Audio también, señor? Corriendo Me voy a tener un fan ¿Qué quieres, pendejo? Una foto ¿Cómo se llama este güey? Dime el nombre de este güey Si no, no Y te pones Ah, tú eres el lady Mírame, pero no me toques Aaaaaajajajajajajaja Ojamé Ahí están corriendo, todos de aquí Ok ¿Me puedes regalar Alex una marca ahí? Bueno Porque es que sería otra marca también acá ¿Estoy grabando? No, que te le hagas Tony hasta acá ¿Esto por acá? Primero Un poquito más para acá Primero ¿Me puedes dar una broma acá? Á夕le ¿Esto está de protección? Ajá listo, andamos corriendo vamos ¿con clima o sin clima? si, no, con clima estamos en George esta la me diste bien, no wey, si, para que agarrara si, ya todas las me diste correctas para que las vean bien va, pre que trance wey, no, no hay pedo wey que tengan mi cartera wey, no hay pedo wey, ahi esta wey para que me esten wey, ya, ya estuvo wey aquí no eres el unico con mascara wey que le hablo a los morritos en otras partes del pinche país y del mundo se les hace exótico pero aquí dicen ni madres, a la verga, no volteo wey ok, mascara ¿le pones mascara? si, a veces yo hice al condon nada más falta correr aquella wey no, ya esta no la veo parpadear aunque no la veas, eres ciego pero si esta ya esta corriendo ok, no esta parpadeando seguro wey si, si estoy guardado va corriendo audio corre esta camara y cuando quieras y cuando quieras jajaja que paso? que pedo jajaja que paso? que traes? me gusta que te pusiste bonita para mi jajajaja jajajaja como estas? siempre estoy bonita para el mundo jajajaja como se llama tu nombre? jocelyn asi me voy a ir todo el camino no importa si agarrando a la rodilla agarrando a la rodilla que quitas todas estas pinches chingaderas no se pueden estar estacionando aqui si o no? jajajaja wow wey eso jajajaja wey si, si, si me sudo tantito eh jajajaja peluche en el estuche pero tienes que enseñar el peluche wey lo traigo wey ah porque no traes? ay te depilas como puto pues si eres de la américa que podria esperar? jajajaja a la verna jajajajaja lo traigo wey no me quiero ser wey jajajajaja listo tambien? listo señor jajajajaja jajajajaja huevos a huevos jajajajaja chingos 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 si tienes un chingo de material si o no mamma muy cabrero cuanto te avientas? por lo mejor depende? o si tienes pues eh no tengo yo una medida para meditar pero siempre trata de decir hasta que ya no mas alrededor de 20 minutos estan quedando los chingos alrededor de 20 minutos esta chingos si sacasle oye con Aislin que tal? con su wey no? si lo viste? no 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 es que los repiso a ver pero luego pues no el martes lo sacamos lo sacamos el martes de la noche ahorita lleva un millon ochocientos mil vistas no mames cuantas? un millon ochocientos cual tu? el Aislin que subimos el martes de la noche ah si? de que fue? porque ya lo has tenido varias veces no? una vez nada mas y esta fue la segunda esta fue la segunda pero en el carro ahora peluche de la estuche se me acabo ya si dio a la fuerza pero me lo dio no le di nada sigo siendo virgen hehehe bambusa 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 bambusa